Buenas tardes Barranco de Armeja, en horas de la mañana en el departamento de policía del Magdalena Media se realizó una rueda de prensa donde se dio a conocer la incautación y material de instrumentación del Frente 12 Isadía Espardo de la segunda marquetaria de las FARC. Estos allanamientos dejaron cuatro personas capturadas y un menor aprendido, esto fue lo que dijo el comandante de la policía al respecto. El resultado de este operativo, después de dos allanamientos que se realizaron, fueron cuatro personas capturadas y un menor aprendido, además de tres fusiles AK-47, una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, 16 proveedores para fusil, 1.279 cartuchos de diferentes calibres, 5.56 y 7.62, tres radios de comunicación, cinco brazaletes alusivos a un grupo armado, 400 panfletos, dos pancartas y 10 baleras de cobros explosivos. Quiero decirles que la incautación de este poderoso arsenal es la más importante realizada en los últimos años en Barranca Bermeja. También que sepan que presuntamente este personal capturado y todo esto, esta columna, esta Frente 12 Isadía Espardo de la segunda marquetaria, tienen que ver con un hecho sucedido hace dos días, en el cual fue lanzado un artefacto de bajo poder contra las instalaciones de una empresa contratista. Entonces ya estamos en esa indagación, pero decirles y ratificarles que estamos trabajando constantemente, sin descanso, para llegar y actuar frente a todos los casos que se presenten en nuestro hermoso distrito especial de Barranca Bermeja, como una 7 en los barrios Alto del Campestre y Poblado. En esta rueda de prensa hizo presencia el subsecretario de Seguridad Ciudadana, donde habló sobre este caso y mencionó sobre los panfletos circulados en los últimos días en la ciudad, que la policía se encuentra investigando. Aumentar todos los análisis de riesgo de cada uno de los líderes que están señalados en estos panfletos, porque todas las vidas son valiosas en el distrito, sobre todo para nosotros como alcaldía distrital. Segunda medida, tener en cuenta que ya hay unas investigaciones por parte de autoridad competente y también comenzar a mostrar esos resultados, porque en varios de los casos de estos panfletos que hemos visto, no solo en lo ocurrido en el 2024, sino en los años anteriores, ya se han logrado realizar algunas capturas. Nosotros no tenemos la competencia para poder definir la veracidad o no del contenido de un panfleto, ya será, digamos, la autoridad aquí correspondiente. Pero lo que sí podemos decirle en este momento a la opinión pública es que nos tomamos con la mayor rigurosidad el trabajo investigativo de cualquier información que contenga una amenaza en contra de cualquier liderazgo o de cualquier poblador de nuestro distrito. Esta es toda la información registrada desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Informo para Enlace Noticias, Andrea Medina. Gracias. 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 Gracias.